¿Te preguntaste la diferencia entre operar a precio límite o a precio de mercado? Ya te lo explicamos. Precio de mercado significa comprar o vender a la mejor punta vendedora o compradora del momento. Para el simulador, recomendamos esta metodología en caso de querer asegurar la ejecución de la orden. Este método es muy útil cuando se puede visualizar la caja de puntas del acción o bono para especular con el precio de compra o venta. La carga de órdenes a precio límite se utiliza para señalar cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar al momento de una compra, o cuánto es lo mínimo a lo que estás dispuesto a vender un activo.